Cooper, devolí los camiones, Cooper Ahora si, no paramos Los muchachos los andan buscando Atrás de... ¿A dónde va? Atrás de Manu De verdad Dale Chris Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Guarda chicos, que ahora se hace una sola Se hace ruta ahora eh Cuidado Vía angosta, tenedan cuidado con eso Ahí al parque, después aceleran bastante En la ocasión, ¿no? Si, a mi me pasa lo mismo Si, me pasa que hiciste un error de... Delicoza Dale, Rulo Dale, dale, mandate vos ¡Tú haces elicocito! Este convoy y este mate No tienen desperdicio, eh No tienen desperdicio, eh No tienen desperdicio, eh Cerro, mate Tarahui No, 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 no Oh, muchachos, ¿cómo era la de la propanda? Adelgamati Adelgamati Estamos adelgamatiando con... Adelgamati Dale Manu ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Qué delicioso! Viajes no... Buenos Aires El Condor Mar del Plata Neco Arkea El Condor Mar del Plata El Condor Mar del Plata Pará que... Dale Coco Rulo se clavó acá ¿Estás bien Rulo? No se clavó... Es que están ahí con Gerardo No saben quién va primero, me parece Gerardo va atrás de Manu Dale Gerardo Mientras estamos en la veranda Hay una que tenía que clavó allá, arriba Uy, yo quería ir por la ruta la madre Por el pan Amor Rulo Uy boludo, se me disparó el... Relay de la variza Para atrás, para atrás Guarda, guarda, guarda ¿Puedo frenar, Jorquito? ¿Qué pasó? Dale por ahí Dale, lo fue yo Dale, que se me va a camión para atrás Pará, que la postema esta se vio clavada Ojo que iba atrás mío Matías O no sé Esto es detrás del abuelo, eh Calculen bien acá Los que estén llegando Para agarrar de vuelta la autopista Porque... Si le agarran Se les jode la carga, eh Fue a la derecha, ¿no? Eh, eh, eh Después de la derecha Después de la derecha ¿Qué le pasó a Dani? No sé, Rulo lo... Se quedó ahí clavado Recién ahora estoy saliendo porque Estaba tomando con la cámara cero Pero... Rulo lo pasó a... A Gerardo y paró ahí al costado No sé por qué paró Veo todo negro Veo todo negro Te paso Rulo Toda la pantalla negra Volvió Que vuelva a cargar la partida Me parece que entró en una zona... Vos sabés que a mí también me pegó un pantallazo negro recién eh Tuve que salir y... Sí, sí, sí Me parece que le pasaron todos eso Sí, lo hablamos a la derecha en la autopista Tienen que bajar A mí me pasa cuando no me anda la placa de vídeo No me lo asuste al Coco No, es tema del MP eso Se los hizo a todos Se los hizo a todos A mí no me hizo eso Un par de acuerdos que anda aflojando Cuando salí de estación de servicio En la primera no, ¿no? En la segunda hay que bajar En la que se agarra la autopista digamos Claro, exacto Sí Bueno, llevamos una hora de convoy Tiempo reloj Agarramos, ¿qué? ¿La 14? No estás a ver Eh... S16 se hace más adelante Guarda atrás La 14 Javi Sí, yo vengo a distancia Pero... Quisiera saber qué pasó con Rulo Porque lo tengo muteado yo Eh... Que me escriba en el test A ver si cargó la partida Sí Escribí en el test Rulo Si volvés O si te pasó algo Si te fuiste algo Claro, escribí Rulo Si te pisó un tren Algo, escribí Yo no veo que se mueve Manda selfie del hospital ¿Está vivo? Guarda que se hace ruta, eh Que se hace... Mandemos al helicóptero de... Muchachos Sí, me parece que viene atrás mío Esperá Rulo Ahora cuando bajamos a la autopista Pasame Venimos de espacio, eh Así que tengan cuidado ¿Viene a entrar entonces, Daniel? Sí, me parece que viene atrás mío Sí, viene atrás mío Sí, viene atrás mío Estos túneles de esta vía Son bien... Bien... Se cayó Santi Se cayó Santi, me parece Sí, sí, sí Vamos despacito, Santi nos alcanza Total es todo raro Uy, primero túneles Que estamos entrando No puede ser que se haya cortado Rulo Ahí volvió ¿Te caíste? Ahí estoy, ahí estoy No, se acopla el internet Mi velocidad, 120 Ah, listo ¿Te acoplas atrás, Santi? Sí, sí, ya voy Listo ¿Dónde quedaste, Santi? Bueno, esperás que pasemos todos, Santi? Claro Esperás que pasemos Avísenme cuando pasen todos Eh... ¿Dónde quedaste, Santi? Así, la de atrás Y yo iba a entrar ahí Antes del túnel Antes del túnel Cuando pasemos este túnel ¿Qué estoy pasando yo? Eh... Cuando pasen el... Cuando entre en todo el túnel marrón Avísen así ya entras antes Bueno, por las dudas Javi Tirate el carril izquierdo No sé Me dijeron... Túnel marrón Me imaginé otra cosa Mmm... Sí ¿Qué mierda te has imaginado? 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 Encima el problema es que no quiere que le avisen cuando entra Quiere que le avisen cuando salen Claro Derecho consumado Entra a piepado sin golpear ¿Esto se está grabando? ¿Después? No Dicho que voy a jugar si me cambia de pantalón, boludo Jajajajajajajaja Que no... Kiko, que ve Kiko... ... es esto, boludo Nooooh Todo raso en todo ahora Tenemos viaje después de la salida del túnel ¿Otro más? Podés, por qué vamos lento Javi Javi ¿Vos lo ves a Rulo cuando pase para avisar que ya pasó si se conecta Santi? Porque si Rulo no tiene TS No sé cómo va a avisar Me parece que está atrás mío Rulo Pero yo lo tengo muteado porque Desde que entró al grupo Tenía una interferencia bárbara Y no se iba a escuchar nada No, igual él muteó el micrófono Ah, bueno Bueno, salimos del peaje y... Cuando pase goma avisa ahí Y que ya entra Santi Y Rulo viene atrás mío Pero estamos todavía en el túnel nosotros ¿En el blanco? Sí No, no, el marrón no No, no, el marrón no Qué lindo el túnel marrón Qué cabeza perfecta Yo vengo a 50 chicos Así que si le apretan nos alcanza Y parece que te miran a vos y fabulan Pero que no aprete El túnel marrón porque me va a cortar el churro Ah, no ¿No se está grabando? Sí, sí Ahora está entrando Santi Ahora que todavía no terminamos de pasar el marrón, eh No, no Ahí estamos entrando el marrón Antes Antes, antes Uy, mirá Sí, salió en la entrada Mirá qué lindo Qué lindo que es el marrón Che, adentro Guarda chicos Que después del peaje Se vuelve otra vez ruta, eh Está hermosa esta ruta, boludo Mirá lo que es Los paisajes, Hugo Nosotros ya pasamos La Parte esa de Saltrégate el marrón ¿Verdad en el túnel marrón? No, pasamos la próstata recién ¿Qué haces? Ah, bueno Que asco, Dios Estamos yendo Todos venían amagando Todos venían amagando Iba a salir Y ninguno lo decía Es sensativo, ¿viste? Y ahora corresponde el chiste del espermatozoide A comerla A la próxima Voy a A pensarte al lado No te cruces así, Gerard Ahora entramos en el blanco Guarda, Javi Se friso Sí, igual atrás tuyo viene Cooper ¿Qué pasó por el túnel marrón? No, vos sos menor, Santi No te podemos matar Ojo atrás mío Guarda Guarda, me acuerdo Las cuatro del pido Son acá Basta, Nesca y la ten Te jodió ¿Me lograste esa de ya? Me sacó el ping recién Igual un limón pase Si, si nos alcanzó Si, si Todo muy enlado Tenemos más al lado hermosa ruta uno lo malo es que tiene muchos túneles pero con suerte son blancos, no son más errores estaba teniendo una foto acá porque estaba raro ¿cómo vas a sentir? ¿qué dijiste? no, le dije a mi hermano ¿y le inquieta hermano? se pudrió el internet paramos acá chicos ¿quién viene atrás mío? ¿loquillo? estamos saliendo del peaje recién nosotros paramos así nos regrupamos y apaso sacamos una fotito al lado de los chichis como me parece que acá nos vamos a tratar todo si, si, si Jorgito, guarda de Josu Neku ahí paramos así que ando aflojándole viene allá triantrón guarda que después de la curva paramos migue lo mismo clave en el freno de mano eh, porque están bajadas del otro lado de los árboles hay una maderera fábrica de madera fábrica de madera no hay fábrica de madera no hay fábrica de madera la fábrica de madera es la naturaleza acá el árbol, árbol se llama el piso es la fábrica de madera oye mano, no tienes que enregar ahí tiene la misma tarta oye mano, no tienes que enregar ahí de todos los lugares buenos que pasamos prendemos en el más feo a ver voy a subir allá al acantilado ese a ver si puedo sacar una buena foto nos cagan los árboles en el acantilado de ese que está acá en el acantilado de ese que está acá uy no llega la compra voy a subir al alpino guarda con la resina guarda con la resina guarda con la resina puta, la vemos en la chichaga guarda atrás guarda atrás no, no estamos en el puente, no, Rony me saco el pingo otra vez no tenia nada descargando, Santi porque venias bien del pingo no tenia nada descargando, Santi porno porno la estorzuda hija la estorzuda hija la estorzuda hija la estorzuda hija ay que video ahí está llegando muchachos cooper javi javi y rulo están llegando muchachos nanteándote cooper lo mismo ah lindo están como pasen auxilio ustedes eh como viene vivoreando boludo si boludo que estoy usando Si tengo el buen estado del teléfono al internet, ¿influye con el pin? Vienen meneando la cámara, muchachos, boludo. Todo lo que sea salida del teléfono te está usando el... Javi, Javi, filmalo, muchachos, por favor. Sí, estaba... ya ha desaparecido. Es un transformer. El filtro, sí. Vuela, 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 vuela. Vuela, vuela. Ahí va, aterrizó. Grosso, Walter, wire. A ver si subo a la montaña, a los grandes. Esto es un despelote. Mucho se parece más o menos a Watem intentando parar a Messi. Claro, sí. Si aguanta en un cachito saco fotos porque recién llegué. Dale, dale. No, la de Watem, la de... La que el meme ese que lo agarra uno y lo mete en un pozo... Se... ¿Qué hacen al C? Ese está espectacular, vuela. Está muy bien hecho, aparte. No entramos a la cámara cero, boludo. Entramos, pero... Si que no, entramos. Que lo puse toda... Subí a la copia de la montaña. Que porquería la internet. Oh, veo una cosa negra. Ah, bueno. Bueno, asuchate cuando veo un marrón. Veo una blanca. Avísame, Javi, cuando... Si, si. Lo siento. Como ya no. Un saludo. Lo siento. Lo siento.